Este barco de generación de 100 megavatios es el primero en entrar de varios procesos que hemos lanzado y que ya están firmados algunos y la gran mayoría de ellos del bloque 1. Tenemos 100 megavatios hoy en este barco que ya están físicamente conectados. Hace una hora y media ya se energizó la línea de transmisión que va a alimentar 100 megavatios desde el barco de generación. El día de mañana empezaremos ya un periodo de pruebas junto con SENACE para poder tener todas las coordinaciones de protecciones y sincronismo de los motores para que despachen los 100 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Luego este periodo de pruebas que no debe durar más de dos días. Vamos a tener dos días de operación experimental en el cual los 100 megavatios deben de despachar la energía de manera constante para luego entrar ya en una operación comercial de manera definitiva. Así como este proyecto vienen muchos más. Aquí tenemos 100 megavatios. Tenemos ya el siguiente proyecto en entrar. Son 50 megavatios en Quevedo que deben de entrar la primera semana de noviembre. 100 megavatios en Saletral la última semana de noviembre. Y 91 megavatios en Esmeraldas que entrará la última semana de diciembre. Todos estos proyectos ya están firmados y están con fecha efectiva. Estamos por lanzar un segundo bloque de compra y alquiler en el cual vamos a llegar a aproximadamente 200 megavatios entre las capacidades que se van a alquilar y se van a comprar. Los alquileres son los primeros en entrar. Entrarán en un lapso corto en no más de 60 días. Esos son los procesos que se están lanzando. Dependiendo del proyecto son los plazos y los proyectos de compra entrarán en el transcurso del estiaje. Dentro de las acciones que estamos tomando también tengo el agrado de comunicarles de que el día de hoy, hace aproximadamente dos horas, ya quedó aprobada la regulación 0310, la cual permite a todos los privados, a las industrias, a los comercios, apoyar en el problema que nos han dejado los gobiernos anteriores. Con esta regulación se les permite a ellos los generadores que tienen actualmente en sus industrias, en los centros comerciales, en todos los comercios, que puedan encenderlos, los generadores que actualmente están funcionando como sistemas de emergencia en contra de cortes de luz, que los enciendan y apoyen al sistema nacional desconectado de manera temporal en este estiaje que se viene para que no tengamos déficit de energía. A partir de mañana ya pueden ingresar las solicitudes en las empresas distribuidoras. Con esto de aquí el proceso dura aproximadamente dos semanas hasta que ya tengan los medidores instalados, ellos van a poder encender sus generadores y con la energía que despachen, lo que quede registrado en el medidor, van a poder descontar de sus planillas a través de una nota de crédito toda la energía despachada en un precio en el que va a cubrir todos los costos de combustible y mantenimiento. Esto es un llamado a todos los privados para que apoyen en este problema, en este problema que tiene ya muchos años y hoy necesitamos un apoyo de los privados para que enciendan sus generadores, hagan su trámite en las empresas distribuidoras y sean parte de la solución.